muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios f a bienvenidos a este vídeo en este vídeo os vamos a mostrar todo lo que ha ido pasando este fin de semana saldrá nuestro pillo nuestro peces del lago malawi nuestra lola nuestro acuario plantado o tenemos huevos os lo mostraré también las crías como van creciendo bueno pues esta fue la sorpresa que nos llevamos vimos que había una hembra embuchada entonces sacamos los le sacamos los huevecitos de la boca bueno si no habéis visto cómo se hace hay muchos vídeos aparte nosotros también subimos un vídeo hace poquito es de esa hembra que veis ahí bueno esto lo grabamos el primer día después de quitarle los huevos a esa hembra para que ya ella descanse y pueda alimentarse ahí tenemos al macho recordar que la parejita que tenemos de strawberry y pues es el primer día de los huevos ahí os dejo una foto para que veáis qué tal y bueno pues ya lo que vais saliendo son los días después de acuerdo van y saliendo poco a poco cómo va evolucionando en esta semana que es lo que lleva los huevos en la incubadora que tenemos estamos probando varias corrientes para ver qué tal bueno ahí os muestro la comidita que le doy a los alevines que ya fijaros qué grande está no son más que cama muy 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 molidas y como veis pues ya van ellos comiendo perfectamente tiene muy buen tamaño y alaba la verdad pero bueno todavía no me atrevo de subir los arriba no al acuario grande todavía no veo que aún le queda un poquito de crecer ya veremos qué hacemos cuando los alevines los huevos eclosiones bueno eclosión no se van formando y ya veremos qué hacemos con con las dos tiradas que tenemos de cíclidos bueno Bueno, aprovecho también para darle de comer a los papás, fijaros el macho de Obe que compramos hace poco, que era muy muy pequeñito, no tenía apenas color y fijaros el color que está agarrando ya, fijaros como está pintando, vale, vamos a aprovechar para darle de comer, así vendrán todos, todos menos algunos, vale, porque hay una hembra que también está empuchada, lo que pasa es que no consigo grabarla, vale, pero ya os la mostraré, bueno, ahí veis, ese es el macho dominante ahora mismo, ese macho azul eléctrico, de acuerdo, que se ha pareado con otra hembra, pero no es de su especie, vale, lo ha intentado con la suya, pero no salió, así que lo ha intentado con otra y está así, Entonces, esos alevines pueden que estén mezclados, de acuerdo, ahí tenemos el pez misterioso, a ver si alguno sabe exactamente qué pez es, lo deja en la caja de comentarios, unos dicen que es un pez gato, otro un loncha, bueno, es precioso desde luego, ahí están los huevecitos ya, se está formando el saco vitalino, creo que lo he dicho bien, perdonad, si me he equivocado, ahí tenemos a Batman, fijaros, es precioso, no sea la pena, pero bueno, me gusta tenerlo ahí, Ahí tenemos al macho de Stranberry, que como veis, está bastante picoteado las aletas, porque claro, ha sido el macho dominante, pero ya perdió su sitio, ya no es el macho alfa, Así que tiene las aletas un pelín picoteadas, ahí veis el alfa, como va a atacar, bueno, aquí tenemos a Pillo, nuestro canario, perfecto, no para de cantar, ya sea en las 10 de la mañana, las 11 de la noche, Menos más que de madrugada, pues duermen, igual que hacemos todos. Y ahora vamos a ver nuestro acuario plantado, nuestro acuario de Goopies y Gamba Red Cherry, También tenemos algún Ancistrus, uno, dos corredoras albinas, bueno, no me voy a repetir, porque los que seguís en el canal ya sabéis lo que hay, ahí veis algunos albinas de Goopy, Ender, porque también están mezclados, ya sabéis que llevamos muchísimos años con esta línea, con estos peces, con estos peces cruzados de Goopy y Ender, y bueno, pues ya son varios años, y bueno, pues ahí os muestro un poco las plantas, la bucefalandra, los musgos. Bueno, y poco más que mostraros, este acuario va totalmente solo, le estoy haciendo cambios muy poco, un 10% como mucho, cada 15 días, ya que hemos conseguido un ecosistema, el cual se mantiene el agua 100% limpia, los parámetros están perfectos, hemos alcanzado una madurez espléndida en muy, muy poco tiempo, porque esto es un montaje muy nuevo, pero como veis, agua totalmente cristalina. Y bueno, ahora vamos a ver a Lola, ya que sois muchos los que preguntáis por ella, que qué tal está, pues ahí la tenéis, con mi niña en la cama, estaban las dos ahí tranquilitas, fui ya a molestarlas, y ahí tenemos a Lola, ya perfecta, tiene alguna roncha, pero bueno, es normal, no es nada grave, y bueno, ya hay creciendo, ya va por los cuatro mesesitos, y perfecta de salud. Bueno, aquí lo que vamos a ver, ya en los huevos, ya he pasado varios días, ¿de acuerdo? Cómo se van formando poco a poco, es algo impresionante, ya a algunos se le ve la colita, yo creo que está ahora mismo bien de corriente, no sé, si alguien sabe si tengo que darle más o menos, pues por favor, como siempre digo, me lo indicáis en la caja de comentarios, estaré muy agradecido de leerlos. Esto ya es el último día, esto sería ya hoy, ¿de acuerdo? Ahí veis que ya hay bastantes huevos medio formaditos, y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, me despido con estas imágenes de nuestro acuario, he intentado grabar a la hembra embuchada, pero no ha podido ser. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar ahí, espero que estéis también en el siguiente vídeo, de no estar suscritos, te invito a que te suscribas, por favor, deja tu like y comparte con algún amigo si quieres, si no, pues tan amigo. Bueno, pues nada, me despido todos vosotros y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.